Pero de igual manera en un desvío y pues creo que son las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Hay que levantar la cara, poner el pecho a lo que venga, pues hacer comunicaciones un equipo grande el que va a exigir siempre ganar, ¿no? Creo que un equipo grande nunca tiene que acostumbrarse a perder dos partidos seguidos en mi pensar y hoy nos ha tocado perder dos partidos, entonces no empacar ni perder el fútbol, ¿no? Entonces creo que no nos podemos dar esa fútbol porque es una calidad de jugadores que tenemos también nos quitarle el médico a Petaco, creo que en la situación que está no es nada fácil felicitarlos, ¿no? Porque dejar de todo, no bajan los brazos y pues a nosotros solo nos queda seguir trabajando a seguir unidos y tratar de darle vuelta a todo esto que está contando y que vamos a tratar de asumir la fralda